Buenos días a todas, a todos. Estamos aquí reunidos para tener esta conversación. Hola, Leonora, todavía no estamos al aire, discúntame. Es que como me hubo conexión. No, 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 denme unos minutos, ya estoy a punto de, justamente ahorita les pido un poco de silencio y yo les voy a decir, estamos en vivo. Ay, menos mal. Ay, menos mal. Buenos días a todas, a todos. Estamos aquí reunidos para tener esta conversación sobre o en contra del hambre, coordinada por Corrado Tostado, a partir de una idea de Mariclera Costa, y que se gestó en un grupo de discusión que hemos llevado adelante a lo largo de este tiempo con personas interesadas en el tema de la guerra de Ucrania y de la invasión rusa a Ucrania, que ha generado debates muy interesantes. Entre ellos, la pregunta por el hambre. Diecisiete institutos de estudios críticos ha formado parte de esta iniciativa conjuntamente con la UAM y la ENA en México. Y Filipe Olé, que nos acompaña, va a dirigir la conversación y el debate con Martín Caparroja y Mauricio Mechulán, que esperamos sea enriquecedora y fructífera para todos. Al final habrá un espacio para las preguntas y los comentarios de los asistentes. Y bueno, sin más que añadir que el profundo orgullo que siente Diecisiete frente a esta responsabilidad de tomar voces acerca de este episodio histórico traumático que estamos atestiguando y que sin duda se abre hacia este problema del hambre que, como decía Filipe hace un rato, lo trasciende. Entonces, Filipe, te doy la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero que podamos llevar adelante esta actividad. Gracias. Gracias. No te escuchamos, Filipe. No te escuchamos, Filipe. No te escuchamos, Filipe. Problemas técnicos que siempre ocurren, pero llegaremos a iniciar esta conversación. Supongo que son tus audífonos, Filipe, ¿puede ser? ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante Filipe, gracias. Ay, qué bueno. Saben que la vida se volvió muy complicada cuando pensamos que es más sencillo. Muy buenos días a todos, muchas gracias, se le honora por tus palabras. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, yo les doy la bienvenida y me permito hacerlo también de parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que participa en organización de esta conversación que nuestro colega y amigo Conrado Tostado organizó con María Clara Costa. Para empezar el día, para empezar este momento de reflexión, de información, es un lujo poder contar con dos personas que trabajan, cada quien en ámbitos un poco distintos. Martín Caparrós, pues, escritor, sería un poco largo leer todo el currículum de Martín, yo creo, me perdonará, no decir que el escritor, el periodista, el traductor también, me gusta mucho lo que hace en el campo de la traducción, cronista. Y Martín Caparrós y Martín, publicó en el 2014 un libro que realmente fue un evento muy importante para mi gusto, este libro que se llama El hambre, que publicó Planeta. Libro que nos llamó la atención a muchos por la precisión, la profundidad, la investigación, hiciste un trabajo descomunal, con muchísimos viajes, y más que todo, para el lector, era un momento muy traumático de entrar en esa temática. Nos acompaña Mauricio Mechulam, que él es director del Centro de Investigación para la Paz, su último libro es Miedo y Construcción de Paz en México, y colabora también a través de, por ejemplo, El Universal o Foro TV, en el debate público. Así es que tenemos dos personas que nos van a ayudar a pensar, a reflexionar acerca de esos temas, porque quizás hay varios temas adentro de una misma palabra, el hambre. Quisiera solamente mencionar que esta conversación es una consecuencia de otras conversaciones que tuvimos con este mismo medio, a través de Internet, con motivo de la invasión de Ucrania por Rusia. Fue un tema que salió rápidamente, nos dimos cuenta que iba a haber ahí uno de los temas a mediano y largo plazo muy importante, pero a pesar de que podemos pensar que algunas cosas puntualmente a corto plazo se están arreglando, sigue estando el tema en la mesa de manera muy imponente. Así es que me gustaría mucho darle la palabra a Martín Caparros, que aceptó, lo quiero agradecer muchísimo a Martín haber aceptado la invitación, creo que estás ahora viviendo en Madrid, y yo sé perfectamente que tu agenda es más que densa, pero hay temas que movilizan, y yo te agradezco profundamente tu participación. Primero, primero daremos la palabra entonces a Martín Caparros, y después no sé si contestará, no sé si la palabra contestar, pero comentará y aportará sus ideas Mauricio. Querido Martín, con muchísima curiosidad, interés y agradecimiento, te dejo la palabra. Gracias, Filipe, gracias a ti, a Conrado, y a los que me invitaron a estar aquí esta tarde para mí, esta mañana para ustedes. A ver, voy a tratar de ser breve y sintético. Bueno, como algunos de ustedes saben y los que no acaban de escucharlo, yo escribí un libro sobre el hambre, por eso ahora estoy aquí, y quería para empezar contarles muy brevemente por qué, digamos, cómo se me ocurrió semejante cosa. Yo llevaba en ese momento, hace un poco más de diez años, un par de décadas por lo menos trabajando sobre situaciones difíciles en muchos lugares del mundo, como cronista, como periodista, como quiera que eso se llame. Y lo que veía es que muchas de las historias que yo tenía que contar, había como un segundo plano en el que siempre estaba el tema de que la gente que tenía problemas de guerras, enfrentamientos varios, miserias diversas, etc., etc., no comían suficiente. Quiero decir, lo que de algún modo unía todo aquello era eso que quedaba en ese segundo plano, que era la falta de alimentos. Y yo dije, ¿no se podrá poner esto en el primer plano de algún modo? Quiero decir, ¿no se podrá tratar de pensar un poco cómo funciona esa cuestión? Y lo pensaba, lo pensaba, y terminé de decidirlo una mañana, de la que siempre me acuerdo y que de hecho estaba como al principio del libro. Que fue en un pueblito, en una aldea muy chiquita de Níger. Níger es uno de los países que lamentablemente siempre cierran todos los rankings de países con más dificultades. Es una zona muy árida, muy difícil. Y estaba yo esa mañana, yo trabajaba entonces para el Fondo de Población de Naciones Unidas, haciendo una serie de historias sobre, yo creo que era sobre salud sexual y reproductiva, o una cosa por el estilo, charlando con una mujer que se llamaba Aisha, y que me contaba cómo ellos comían todos los días ese mismo bola de mijo. Mijo es un cereal que no sé en México, pero en muchos otros lugares que yo conozco, solo los cerdos se lo dan a los pájaros. Quiero decir, un cereal muy pobre, pero que en ese clima era lo único que crecía. Y entonces las mujeres nigerinas, en general, van con un mortero de madera, pisan ese mijo hasta que hacen una harina, y la mezclan con un poco de agua y hacen con eso una bola blanca, que en muchos casos es la única comida que tienen. Y ella me estaba contando todo eso. Y yo en un momento estúpido de mí, así como el señor de primer mundo, le dije, pero comen lo mismo todos los días. Nosotros sabemos que la alimentación tiene que ser variada. En fin, me dio una cachetada casi, por lo menos una cachetada figurada, y me dijo, no, bueno, cuando lo tenemos. Y entonces empezamos a charlar más sobre qué comía, qué no comía, y a mí se me convirtió preguntarle algo, después pregunté muchas veces, que era esta tontería de decirle, bueno, si viniera un mago y te ofreciera cualquier cosa, lo que quisieras, ¿qué le pedirías? Y entonces ella me dijo, pero sí, de verdad, cualquier cosa, es un juego, lamentablemente, pero sí. Y me dice, una vaca, y yo le digo, bueno, sí, qué sé yo. Y entonces me explicó que con una vaca iba a tener leche, para ponerle leche a la bola de mi hijo, y que quizás iba a poder darles un poco de leche a sus hijos, y que quizás si le sobraba algo iba a poder hacer unos puñuelos para venderlos en la plaza del pueblo. Y yo le dije, pero bueno, pero es un mago, te puede dar cualquier cosa que quieres, todo lo que quieras, aunque sea un juego, insisto, lamentablemente, solamente una vaca. Y ella me dijo, pero de verdad, cualquier cosa que yo quiera, todo lo que quiera. Yo dije, sí, sí, en fin, en el juego. Me dice, dos vacas, y ahí como que algo, tontamente se me, qué sé yo, se me hizo carne, digamos. La idea de que esa forma de la miseria extrema, que es el hambre, tiene como primer efecto el delimitar absolutamente el horizonte de lo posible. Es decir, una mujer que solo puede imaginar que lo que quiere en la vida, si le ofrecen cualquier cosa, son dos vacas. Yo creo que ahí, ese día, o en esos días, fue que decidí ponerme a trabajar en este libro. Y el problema era cómo trabajar en un libro sobre el hambre, porque al mismo tiempo, sobre el hambre no decimos casi nada, pero es uno de los lugares comunes, más clásicos de nuestra cultura. Cualquier reina de la belleza o jugador de fútbol dice que hay que acabar con el hambre en el mundo, cuando es como una especie de cliché tonto. Entonces, ¿cómo hacer para sacarlo de ese lugar, si quería trabajar sobre eso? Estuve dándole muchas vueltas, y al final pensé, se me ocurrió una idea, o dos ideas en realidad, que es que la primera sería que no hay tal cosa como el hambre, sino personas que no comen suficiente, y que entonces lo que tenía que tratar de hacer era contar dentro de lo posible vidas de esas personas, cómo es no comer suficiente, qué es lo que eso produce, cómo se vive, cómo se sufre. Para no quedar en esta cosa así, tecnocrática, burocrática, de números y esquemas y demás, claro, eso tenía un problema que era evidentemente caer en, algunos llamamos la pornografía de la miseria, contar esas historias que te ponen, te hacen sentir que eres bueno solo porque eres capaz de emocionarte ante semejante drama, o sea que trabajan igual que la pornografía en la medida en que te hacen tomar durante 10, 15 minutos o algún tipo de sensación que después olvidarás. ¿Cómo hacer entonces, decía yo, para que esto no quedara en eso? Y pensé, porque soy como una especie de optimista, que la mejor forma posible sería ligar esas historias con los análisis y los elementos que expliquen por qué pasan esas cosas. Yo creo que cuando uno entiende por qué pasan las cosas, es más difícil olvidarlas. O por lo menos eso yo creo, y con ese principio trabajé. Entonces tenía que analizar, tenía que reunir datos, juntar elementos, analizarlos. Y ahí es donde intervino la segunda idea de la que les hablaba recién, que es esta idea de que no hay tal cosa como el hambre, el hambre no existe, lo que existe una vez más, son distintos mecanismos que producen el resultado este del que hablábamos recién, que hay gente que no come suficiente. Y que entonces el trabajo del libro tenía que ser, por un lado, efectivamente, contar vidas, historias, escenas relacionadas con la desnutrición, pero sobre todo tratar de entender por qué sucede. Y que esa probablemente sería la parte más complicada del trabajo. Empecé, bueno, le di muchas vueltas, trabajé, miré muchas cosas, qué sé yo. Y la primera conclusión a la que llegué, es que es una conclusión idiota, pero que son esas son las que valen la pena, las conclusiones idiotas, es que el hambre en el mundo tiene muchas causas, pero la falta de alimentos no es una de ellas. Eso me parece muy, muy claro. Últimamente hay una serie de seguidores de un economista indio muy famoso que han descubierto el agua tibia, con gran esfuerzo y riesgo de sus vidas, que dicen esto de que no es que no haya comida, es que muchas personas no tienen plata para pagarla. En mi barrio a eso le contestan chocolate por la noticia. Reciente diste cuenta, bueno, a Marti Azen le dieron el premio Nobel por decir esa estupidez, junto con otras estupideces por el estilo, como por ejemplo, por citar solo una, ya que estamos, que nunca hubo hambrunas en países con formas de gobierno democráticas y relativa libertad de prensa, dijo literalmente. Lo cual es muy simpático cuando uno piensa que Marti Azen es indio, que la India se jacta de ser la democracia más grande del mundo y que tiene una relativa libertad de prensa, y que no por eso deja de ser el país con más personas hambrientas en el mundo. O sea, su propio país desmiente esa afirmación idiota. Pero bueno, por alguna razón, mucha gente sigue repitiendo lorescamente esto de que han descubierto hace 40 años que el problema no es que no haya comida, sino que no hay plata para pagarla. Es obvio, y fue obvio desde siempre, aunque hubo un momento en que esto fue más claro todavía, que es ese momento que yo suelo llamar el momento histórico más importante que la historia nunca registró, que es algo que no se sabe exactamente cuándo pasó, porque efectivamente la historia no lo registró, pero que entre los años 1970, digamos, 1980, resultó que por primera vez en la historia la humanidad fue capaz de alimentar a todos sus miembros. Hasta ese momento había, además de las desigualdades en el reparto, que siempre existieron, un problema técnico que era que no producíamos, no sabíamos producir suficiente comida para todos. Con los cambios técnicos que vinieron a partir de la Revolución Verde y de todo lo que vino después, en muchos casos tan criticado, ahora sí somos capaces de producir comida para todos. Lo cual hace, o para muchos más, se dice que somos capaces de producir comida para unas 12.000 millones de personas, somos 7.800 millones en este momento. Esto hace que siga habiendo hambre en el mundo, mucho más vergonzoso todavía, ya no queda ni siquiera la coartada, la excusa técnica de decir no somos capaces de producir suficiente. Sí, somos capaces de producir mucho más que suficiente, solo que no nos interesa. Quiero decir, no producimos, la comida no se produce en el mundo para alimentar a todas las personas, sino para proveer a los mercados ricos. Y la comida, y se decide qué es lo que se produce en función de lo que esos mercados ricos demandan. Y por eso, no hay ninguna otra razón, más allá de que esto obviamente hay que matizarlo, hay que analizarlo, hay que pensarlo con cuidado, hay ninguna otra razón por la cual, en un mundo, como digo, capaz de alimentar a muchos más que todos sus habitantes, todavía quedan entre 800 y 1.000 millones de personas que no comen suficiente. O sea, otra conclusión tonta, la razón principal del hambre no es la pobreza, es la riqueza, es la riqueza en el sentido de la concentración de esa riqueza alimentaria entre las manos de los países ricos. Hay 1.500 millones, 2.000 millones de personas, sobre esos 8.000 que casi somos, que se quedan con la buena parte de la comida que necesitamos, y que han consumido siempre comida de una manera que tiene una condición básica, que es que no lo hagamos todos. O sea, que solo unos pocos, en este caso menos de un tercio de la población mundial, coma de esa forma. Quiero decir que es una tontería, pero para dar un ejemplo, esto de que ahora hacemos con cierta naturalidad, que es comer, que el plato central de nuestras comidas sea una proteína animal grande y alrededor un poco de verduras o hidratos de carbono, etc. Es totalmente nuevo, quiero decir, esto nunca había sucedido antes del siglo XX. Más bien lo que pasaba era todo el contrario, se comían hidratos de carbono, alguna verdura, y en días de fiesta un poquito de proteína animal ahí en el medio. Desde el siglo XX, los países ricos lo empiezan a hacer. Pero claro, para volver a lo que decía recién, la condición de que lo puedan hacer es que lo hagan solo ellos, porque no hay en el mundo suficiente para que todos los habitantes del planeta coman un bife todos los días, o un pollo todos los días, un pescado todos los días, etc. Entonces digo, la condición de la forma de alimentación a la que nosotros estamos acostumbrados es que lo hagamos pocos, en todo caso, que no lo hagan todos. Esa es una de las formas en que está evolucionando el problema alimentario últimamente, que es que los chinos, por ejemplo, que hasta hace 30 años comían poco, ahora, por ejemplo, hasta hace 40 años consumían 5 kilos de carne por año por persona. Ahora están consumiendo alrededor de 45, 50 kilos de carne por año por persona. No hay mundo que aguante eso. Insisto, funcionaba porque solo pocos lo hacían. Y parece un poco abstracto, pero yo quería dar muy rápidamente, y ya paso al presente, un ejemplo de cómo funciona esa concentración de la riqueza alimentaria. Un ejemplo esquemático, por supuesto. Yo vengo de un país, como bien se oye, la Argentina, que produce comida. Lo único que hace es producir comida. Ni siquiera lo hace muy bien, pero es lo único que ha hecho en las últimas décadas, además de producir barras bravas de fútbol. Eso sí lo hacemos muy bien. Y cantillitos para la cancha y todo eso. Pero lo que hacemos es producir comida. Se supone que producimos comida para 400 millones de personas. Es un país de 46 millones de habitantes. Y hay 4 o 5 que no comen suficiente. 4 o 5 millones de personas en un país que produce comida para 400 millones. ¿Por qué es eso? Porque la producción no está destinada, como decía hace un rato, a alimentar a los ciudadanos del país. La mayor parte de la producción alimentaria de la Argentina es soja que se exporta para dar de comer a los chanchos chinos. El famoso destino manifiesto de la argentinidad que consiste en alimentar chanchos chinos. Es un poco triste, pero bueno, a veces se lo dan a los pescados también, a los peces. Y digo, ahí se ve cómo funciona la concentración alimentaria. A ver, de una forma muy esquemática. Si alguien tiene, digamos, 10 kilos de cereal, de cualquier cereal, tiene dos posibilidades. O le vende un kilo cada una a 10 familias, que cada una de ellas comerá ese día a partir de ese kilo de cereal, con alguna cosa, etcétera, etcétera. O le vende esos 10 kilos a un ganadero que se los dará a sus vacas, a una vaca en este caso, que lo transformará en un kilo de carne. O sea, 10 kilos de cereal son transformados por una vaca en un kilo de carne. Lo cual dará de comer con suerte a dos o tres familias que pagarán mucho más dinero por ese kilo de carne que lo que habían pagado las 10 por el cereal. O sea, harán que ganen en toda la cadena el cerealero, el ganadero, el mayorista, el minorista, etcétera, etcétera. Pero terminará siendo el resultado de todo esto que en lugar de comer 10 familias, comen dos. Esto dicho de una manera muy esquemática es la razón por la cual hay, insisto, en un mundo capaz de alimentar a todos, mil millones de personas que no consiguen comer suficiente. Esto estaba mejorando. en distintos lugares del mundo de distintas maneras. En América Latina mejoró mucho entre 2000 y 2014, 2015. De una forma extraña porque curiosamente fue un periodo en el que hubo en América Latina varios gobiernos que se decían de izquierda y yo estuve trabajando mucho sobre esos datos últimamente para otro libro que publiqué el año pasado que es la manía América y ahí me quedó claro con números y con información que los gobiernos que se decían de izquierda no mejoraron más la situación de los más pobres que los gobiernos que se decían de derecha lo cual es aparentemente ilógico pero los datos están ahí para comprobarlo. La mejora en América Latina y en otros lugares del mundo tuvo que ver con el aumento de los precios de las materias primas que los países exportan que como ustedes saben fueron creciendo desde el 2000 hasta el 2013-2014. A partir de ese momento empezaron a bajar mucho y tanto en América Latina como en África como en ciertas zonas de Asia empezó a subir de nuevo la cantidad de hambrientos que había venido bajando desde principios del siglo. En América Latina fue muy notorio el repunte lamentablemente de esas cantidades y sobre llovido mojado llegó la pandemia en el año 20 en que bueno por todas las razones que todos ustedes saben el acceso a los alimentos se hizo mucho más difícil básicamente no porque hubiera problemas ni de cosecha ni de distribución sino porque lo que había era una vez más problemas para conseguir el dinero necesario para comprar esa comida digo sobre todo en nuestros países y en tantos otros todos los que no tenían un trabajo fijo pero digo nuestros países suelen ser más del 50% de la población y que necesitaban salir a trabajar para ganarse el pan literalmente bueno tuvieron que no pudieron hacerlo durante una temporada más o menos larga y entonces ahí aumentó en todo el mundo mucho la cantidad de desnutridos pero yo me acuerdo que en esa época hace poco más de dos años me llamaron varios periodistas preguntándome bueno puede ser ¿qué piensa usted del hecho de que haya habido un aumento como de 80 millones en la cantidad de hambrientos en el mundo? había salido una información que decía eso y yo contesté una vez o dos y después casi me cabré me enojé porque digo ¿qué les pasa? ¿qué consiste esto del periodismo o de la actualidad? todos los días durante los últimos 30 años hubo 800 millones de hambrientos y nunca me llaman para preguntarme por eso que ahora haya 80 millones más constituye una novedad una actualidad una noticia y entonces van a publicarlo digo ¿por qué no publicaron antes? todos los días el hecho de que hay todos esos millones o cientos de millones de personas que no comen pero bueno la cosa es que en general en el mundo empezó a aumentar la cantidad de hambrientos de manera muy fuerte entre en la pandemia y la también hay que decir que los números que son que son en general de la FAO de la Food and Agriculture Organization son muy discutibles hemos discutido más de una vez van vienen cambian la FAO además se jacta de una reducción en estos últimos 20 años de la ya no la cantidad pero sí la proporción de hambrientos al mantenerse la cantidad como la cantidad de personas crece entonces la proporción disminuye se jacta de una reducción que en realidad sucedió un 90% en China o sea un país que por supuesto no sigue las directivas de la FAO o sea es algo que sucedió porque China encontró la manera de darle de comer a 200 o 100 y pico millones de personas que antes comían muy poco este fue el gran cambio digamos en los últimos 20 o 30 años pero de todas maneras insisto con la pandemia hubo un recrudecimiento este ahora se supone que por eso solo como les decía antes entre 80 y 100 millones más de personas están en riesgo grave de lo que llaman los burócratas inseguridad alimentaria y ahora sobre eso sobre eso como decíamos antes muy mojado llovió el tema de la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania se hizo bastante escéptico con este asunto en cuanto a su influencia legítima digamos que la tiene la tiene sin ninguna duda hubo globalmente un aumento del 60% de los precios de los alimentos en todo el mundo en los últimos 6 meses desde que empezó la guerra de Ucrania o sea está claro que eso ha producido una carestía importante con respecto a los precios anteriores un encarecimiento importante ahora bien no ese encarecimiento no tiene que ver con la como se dice con la provisión en primer grado no es que haya muchos de estos países donde la comida es más cara ahora que estén complicados porque no reciben alimentos de Ucrania cereales de Ucrania o si acaso de Rusia lo que hay es que como empezó la guerra y se calculó que iba a haber problemas de aprovisionamiento a partir de ella los precios empezaron a subir básicamente en el mercado de Chicago que es el que regula los precios de los productos alimentarios es una vez más un efecto de la financiarización con perdón de la palabra del mercado alimentario mundial que es otra larga historia que empezó en los años 90 así que habría que contar con algún detalle alguna vez el hecho de que ahora una tonelada de arroz o de trigo o de maíz o de soja se cotiza de la misma manera que una acción de Apple o que una o de un banco británico entonces bueno cuando vieron que había una complicación posible con el tema de la guerra de Ucrania hubo inmediatamente gente que dijo bueno acá vamos a vender vamos a poder vender más caro porque va a faltar oferta porque va a subir la demanda porque bla 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 y el famoso mercado una vez más hizo de las suyas y consigue que en muchos lugares mucha más gente no pueda acceder a los alimentos incluso en esos mismos lugares hay gente que va a ganar mucho más dinero vuelvo al ejemplo argentino Argentina es un país como decíamos antes y sabemos exportador de alimentos exportador de soja hay todos los dueños de la soja van a ganar mucho más con estos aumentos pero mucho más probablemente 60, 70, 100% más que lo que pensaban ganar y eso lo único que si acaso va a producir es una pequeña puja distributiva a ver si el Estado puede retener un poquito de eso para entregárselo a todos aquellos que se van a que por esos aumentos no van a poder comprar comida dentro mismo del país ¿no? Entonces insisto me parece que lo significativo de todo esto es no pensar en el problema de la alimentación en términos de disponibilidad o de existencia o de distribución en el sentido literal distribución física de los alimentos sino en el sentido de la distribución de la riqueza alimentaria que tiene unas pautas muy claras que son las culpables de que todas estas cosas sigan influyendo como en este caso la guerra de Ucrania y sigan jodiendo a los que generalmente se joden a partir de ellas después si quieren seguimos un poco pero es un poco el panorama inicial gracias gracias Martín sí qué bueno que empezaste con esa idea tu libro y la reflexión actual queremos hablar queremos conversar para evitar los lugares comunes y te agradezco mucho la claridad y la precisión sobre la economía de la comida poder decirlo así para tratar de Mauricio te voy a dejar la palabra puedes por supuesto retomar varias de las ideas yo apunte también muchas cosas que se prestan para comentarios y aportaciones por favor adelante lo agradezco mucho y de verdad un honor estar aquí pues al lado de un gigante como el querido Martín de verdad gracias y tengo que entrar al tema pues desde mi especialización a mí me llamaron yo no soy por supuesto ninguna clase de experto en el hambre las temas que trabajo yo tienen que ver con la guerra tienen que ver con la paz tienen que ver con la conflictividad social y por supuesto ahí se entreteje todo el tema del hambre no como el único elemento sino como un elemento adicional que estoy totalmente de acuerdo deberíamos poner en primer plano porque es el primer plano pero hay tantas otras cosas y Martín pues es un contador de historias y cuenta las historias y lo hace brillantemente la forma como yo normalmente entro a los temas es a partir de esta desmenuzación analítica de los distintos factores pero por qué no empezar aquí en el tono justamente con una historia que acabo de leer esta mañana porque me llega de la BBC y me llega desde Bangladesh y cuenta la historia de Mohamed Mohamed es un conductor y suben los precios de la gasolina en Bangladesh y lo que dice Mohamed es que no le va a alcanzar porque como tiene que pagar la gasolina y tiene que gastar el dinero en la gasolina que sube ya no le alcanza el dinero para comprar el alimento suficiente para su familia y por lo tanto está habiendo escasez de alimento en su familia posiblemente no sea el hambre que vaya a matar a esa familia sino la escasez de alimento que está generando una serie de protestas en este mismo instante en Bangladesh que se están convirtiendo en un verdadero conflicto social entendamos lo siguiente miren la lista yo tengo un protestómetro estoy monitoreando todo el tiempo las protestas y manifestaciones sociales solamente en el mes de julio y lo que va de agosto ha habido protestas por distintos factores pero hay algunos elementos comunes en Irak en la India en Sudáfrica Sierra Leona Bangladesh que ya mencioné Afganistán Marruecos Egipto en Gaza en Nigeria Panamá Hungría China Cuba en Senegal en Sri Lanka en Guinea en Ecuador y en tantos otros sitios más y en muchos de estos países en donde está habiendo protestas sociales lo que sucede es que los temas se entretejen hay factores que tienen que ver con el alza en el costo de la vida hay factores que tienen que ver con la escasez de alimentos la escasez de medicinas hay factores que tienen que ver con de pronto una reforma tributaria porque el gobierno tuvo que meter un impuesto para poder solventar la crisis que está llegando y hay factores por supuesto que tienen que ver con la queja la queja constante de que estas crisis no golpean de manera equitativa a todo el mundo en otras palabras la corrupción la concentración del poder y si vamos a pasar hambre pues vamos a pasar hambre algunas personas o muchas personas dentro de nuestro país pero no todas y eso me lleva ya a otro tipo de elementos estructurales y esta es y esta es un poco la realidad nosotros monitoreamos esto por ejemplo en la primavera árabe entonces a mí me preguntaban en aquel entonces justo además estoy totalmente acento contigo Martín los periodistas o el el gremio periodista pues siempre estaba muy preocupado de lo que está pasando hoy en este instante y entonces me preguntaban mucho ¿no? Túnez Egipto Yemen qué está pasando en este momento porque está habiendo una ola de manifestaciones en 18 países de la región del Medio Oriente y el Norte de África y no era un factor el que influía eran muchos si estaba ahí la crisis me silenciaron pero ya he dicho algo inapropiado ok estaba por supuesto el tema de la crisis del 2008 del 2007 2008 la crisis hipotecaria la crisis financiera del sistema capitalista transnacional global estaba pues todo el efecto del desempleo pero muy concretamente como golpeaba la desocupación juvenil en esos países estaba el tema del alza de los precios de los alimentos en una zona que pues es muy sensible cuando sube el trigo porque porque pues se alimenta la base del alimento es el trigo en muchos sentidos pero al mismo tiempo estaba ahí la esta preocupación de regímenes dictatoriales de regímenes autoritarios represivos que no habrían canales institucionales para poder procesar esta serie de demandas que la crisis estaba generando y cuando tú juntas todo eso y luego añades elementos facilitadores no son los factores determinantes pero sí los facilitadores como la emergencia de las redes sociales la viralización de imágenes de videos la organización de manifestaciones y marchas a través de estos nuevos medios entonces las protestas se hacían masivas y claro el camino de la primavera árabe en ese entonces pues muchas en el mundo del periodismo empezaron a predecir que iba a haber una democratización y que había llegado pues la revolución de terciopelo y toda clase de nombres para hablar pues de la transición casi pacífica de toda esa zona del mundo y por supuesto que no lo fue pero lo que sí es interesante es tratar de entender cómo estos elementos se van mezclando uno tras otro tras otro tras otro en donde factores económicos culturales políticos se mezclan con factores coyunturales con elementos detonantes en el mismo sentido por ejemplo nosotros venimos observando cómo la cómo se manifiesta una gran cantidad de personas en las calles piensen ustedes solamente en los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve esto es previo a la pandemia es previo a Ucrania y vean la cantidad de manifestaciones que habían desde sitios como Chile Ecuador o Colombia hasta sitios como Argelia por ejemplo Irak o Líbano y cuál fue el factor detonante en un país como Líbano el alza o el la instalación de un impuesto al uso de WhatsApp específicamente porque el uso de WhatsApp ahora tiene que ser pagado por la gente común esto saca a la gente a las calles y luego viene toda otra serie de demandas que ya incluyen la renuncia del gobierno incluyen pues las quejas de cómo está estos sistemas corruptos no distribuyen de manera equitativa lo que está sucediendo dentro del planeta ahora a todo eso efectivamente pues hay que añadir la pandemia y todo toda la serie de impactos sistémicos aquí lo que estoy tratando de hacer es incorporar a la plática a la discusión todo este pensamiento sistémico que nos obliga a intentar conectar o atar los elementos los cabos los hilos y mirarlo así desde una perspectiva global porque la pandemia es eso es una crisis del sistema en muchos sentidos que quizá entra por el rubro de la salud o de la emergencia sanitaria y por supuesto la cantidad de vidas que se van perdiendo solo por ello pero que rápidamente de una manera muy veloz se empieza a entretejer con factores económicos con factores políticos en todo el planeta con factores sociales hasta con elementos culturales incluso y una serie de transformaciones y cambios que apenas estamos empezando a dimensionar porque también hay que mencionarlo la pandemia no ha terminado no es que ya se le puso un final a la pandemia y podemos ya haberle dado la vuelta a la página estamos probablemente en una circunstancia distinta pero vean ustedes la cantidad de personas que están muriendo todos los días por COVID hoy todos los días la cantidad de gente que muere sigue siendo demasiada entonces tenemos todo este proceso de la pandemia y su afectación a temas como las cadenas de suministro la escasez de determinados productos y como esto se va a entretejer con circunstancias locales y otra vez el sentimiento de que estas crisis no golpean de manera equitativa a todas las partes y aquí coincido esto tiene una línea directa con el tema de la concentración el tema de la distribución inequitativa de los problemas de la serie de problemas que vivimos encima de la pandemia y encima de todo lo que se ocasiona pues entra un tema de verdad enormemente delicado que es la intervención rusa en Ucrania y yo insisto acá pues tengo que hablar desde la especialidad que tengo yo estudio temas de guerra yo estudio temas de paz de hecho justamente el tema Ucrania no lo estamos monitoreando desde febrero de este año el tema Ucrania lo monitoreamos desde hace muchísimos años básicamente desde la independencia que por cierto hoy se cumplen 30 años de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética hoy es el día del cumplimiento y es un tema que ha estado en nuestra agenda desde hace muchísimos años las manifestaciones protestas y el movimiento social del 2004 posteriormente pensemos solamente en la intervención rusa en Georgia en el 2008 después el papel que Rusia tuvo en Siria y cómo esto se termina conectando con lo que ocurre en el movimiento del Maidán en Ucrania en 2014 2013 finales 2014 y cómo estos conflictos latentes estos temas que no se resuelven terminan por estallar de las formas como en este mismo instante estallan sin duda un evento histórico por muchos factores más allá de lo local más allá de lo que está ocurriendo específicamente en Ucrania un tema que por cierto estamos monitoreando todos los días les diría yo minuto a minuto revisando pues qué está sucediendo cuáles son los movimientos del ejército ruso cuáles son los movimientos del ejército ucraniano qué armamentos se está utilizando qué tácticas se están empleando para combatir que si el acuerdo con Turquía que si no el acuerdo con Turquía con Naciones Unidas todo eso lo estamos monitoreando pero más allá aquí la enorme preocupación que tiene el tema de Ucrania desde la perspectiva de nuestros análisis tiene que ver con una el sentimiento de que un sentimiento generalizado de que perdimos la inocencia este sentimiento generalizado de que las instituciones internacionales los arreglos de los arreglos a través de los cuales las naciones más o menos van regulando la conducta y van conteniendo la posibilidad de la guerra la el derecho internacional el comercio internacional el libre comercio internacional y la interdependencia compleja de las economías son insuficientes para prevenir una guerra por lo tanto la conclusión que se está socializando y que cada vez escuchamos en más foros por parte de más voces y por parte de más gente es que tenemos que dejar de ser inocentes y tenemos que armarnos y tenemos que demostrar la fuerza porque sólo así vamos a poder disuadir a los otros de atacarnos como está sucediendo y cuál es la forma como Estados Unidos puede evitar una invasión China a Taiwán pues obviamente tiene que tener un despliegue militar mayor y una disposición demostrar una disposición al uso de la fuerza mayor para que así entonces China piense dos veces si se va a atrever o no se va a atrever a invadir Taiwán y no hay otra alternativa y esto ¿qué significa? significa más presupuesto militar lo estamos viendo ya los anuncios de más presupuesto militar más despliegues militares más carrera armamentista con toda la inversión que eso conlleva y por lo tanto menos atención y menos disposición por parte de muchos países a entender la necesidad que conllevan temas como el hambre la conflictividad este es este es uno de los elementos más trascendentes de lo que está ocurriendo en este momento con Ucrania porque encima de todo eso hay que añadir un factor adicional que ese sí pues está ahora sí que tendría que ser uno de los grandes grandes temas y lo voy a llamar riesgo ambiental por no hablar solamente de cambio climático porque no es el único factor el cambio climático es un factor importantísimo no es el único el Instituto para la Economía y la Paz saca un reporte del riesgo ambiental para inicios de este año si no me equivoco por febrero marzo y detecta tres franjas de acuerdo con la información estadística que utiliza el Instituto para procesar tres franjas muy delicadas no son las únicas de ninguna manera pero son franjas de alto riesgo ambiental y de altísima conflictividad social y ustedes podrán encontrar que también son franjas muy afectadas muy muy afectadas por la escasez de alimentos o por la la imposibilidad que esas personas tienen de cubrir sus necesidades nutricionales estas franjas están en el Sahel en África en el África subsahariana y una franja que va desde Irak hasta Afganistán y van a encontrar ahí entonces cómo se puede correlacionar también los elementos de riesgo ambiental con factores como la conflictividad social o sea el incremento en guerras conflictos por ejemplo nosotros monitoreamos también la actividad terrorista en varios de estos sitios y pues ustedes van a sorprenderse la cantidad de actividad terrorista que hay y por supuesto el problema que nos convoca el día de hoy entonces ante estos factores ahora sí se añaden los elementos de la guerra en Ucrania y por encima de una pandemia que no ha terminado pues sin duda estamos ante una situación enorme muy delicada que incluye desplazamiento humano incluye una cantidad enorme de personas que entran a la imposibilidad de cubrir sus necesidades y luego también millones y millones de personas que no necesariamente están padeciendo los mismos niveles de hambre que se pueden padecer en ciertos países pero que empiezan a vivir escasez y esa escasez tiene que ver con el alza de su costo de vida como el caso de Mohammed en Bangladesh el alza de su costo de vida y la imposibilidad de cubrir las necesidades de que por lo menos en la vida diaria de Mohammed consistían en llevar una cantidad de comida a la mesa y esto entonces se junta con la frustración social acumulada de años y pues lo estamos viendo ya en las calles de tantos países este pensamiento sistémico entonces en resumen y aquí dejo para poder continuar la discusión este pensamiento sistémico entonces nos nos impone la necesidad de pensar si en Ucrania por supuesto y si en Rusia y si en China y en Estados Unidos pero mirar toda esta serie de elementos complejos para tratar de conectar y tratar de pensar porque si al final estamos aquí pensando para tratar de encontrar pues cuáles son los factores o las causas y todo lo que hay detrás también tendríamos que estar pensando en ahora sí como nos decía Martín hace ratito que también es una pregunta que de pronto yo hago en mis entrevistas si tuviéramos una varita mágica en este momento la varita mágica ¿qué es lo que pediríamos? ¿por dónde podríamos entrar? ¿qué tendríamos que hacer? ¿y con quién hablaríamos? ¿a quién convocaríamos? ¿y en qué medida sería posible involucrar a distintos actores de la sociedad desde el sector público del sector privado el sector social la academia los medios de comunicación para intentar abordar esta temática desde una perspectiva panorámica sistémica como estoy invitando en este momento a la audiencia a hacer aquí lo dejo y pues seguimos con la discusión muchas gracias Filipe gracias Mauricio sí que qué bueno que estamos hablando de sistemas de mecanismos y que nos escapamos un poquito de la noticia caliente como Martín lo mencionaba al principio y como lo acabas de hacer que ayudo Martín ¿cómo reaccionas tú frente al panorama que es más de geografía política que Mauricio plantea? no vamos a regresar a la guerra de Ucrania yo creo que ya los dos han dicho bastante bien el hecho que implica este evento pero de todas formas tratar de pensar era imposible imaginar este guión la película es increíble desde hace tres cuatro años es una serie de accidentes que haría un pésimo guión para una película pero ¿cómo sientes tú Martín que frente a todo lo que tú pudiste observar analizar las historias que pudiste contar no vamos a ser adivinos pero tomar el pulso de lo que viene de cómo nos podemos movilizar ahí o hacer pensar qué sé yo en realidad la respuesta franca y honesta qué sé yo o incluso yo qué sé pero a ver es un es un problema porque realmente es muy difícil imaginar cómo podrían cambiar todas esas cosas que tienen que cambiar para que deje de haber hambre en el mundo quiero decir es es tan difícil pensar cómo eso podría suceder quién podría conseguirlo para empezar porque no nos interesa mucho quiero decir básicamente está claro que el hambre es algo que siempre les pasa a otros en última instancia no es nuestro problema yo siempre digo que tomo como ejemplo el tema de la ecología a que Mauricio también hacía referencia recién y demás cuando yo empecé a estudiar hace milenios en mi facultad en París los ecologistas eran cuatro no les hacía caso ni la madre años 70 mediados de los 70 y empezaron a agitar con eso a hablar sobre eso a convencer a cada vez más gente de que eso era importante y ahora no te puedes presentar ni para alcalde de un barrio si no explicas cómo vas a solucionar el problema ambiental no que lo puedas hacer pero está incluido dentro de las condiciones que se le ponen a cualquiera que quiera participar en gobiernos administraciones o proyectos políticos entonces yo decía bueno ¿por qué no podemos conseguir eso mismo con el AMBER? ¿por qué no podemos conseguir poner ese tema que parece tan urgente porque en última instancia finalmente la amenaza ecológica es totalmente cierta pero está como a mediano plazo planteada quiere decir el tema del cambio climático y sus efectos se plantean para dentro de X décadas etcétera y en cambio el tema del hambre es de hoy de ayer y de todos los días y lamentablemente tengo que llegar a esa conclusión que esto la gran diferencia entre esas dos cuestiones es que los psicologistas con toda razón consiguieron convencernos de que es un problema de todos nosotros y que nuestros hijos no van a poder vivir en un mundo poluido calentado etcétera etcétera bueno mientras que finalmente todos los que estamos aquí sabemos que nuestros hijos en principio van a comer todos los días y que nosotros comemos todos los días y así sucesivamente yo creo que es tan tonto como eso y que mientras no haya una conciencia más o menos generalizada de que hay que acabar con el hambre no va a suceder porque los mercados son lo que son trabajan como trabajan y no van a entregar simplemente quiero decir no sé los exportadores de trigo que se benefician con el alza en el mercado de Chicago no es que le van a hacer una rebaja del 50% a los habitantes del Cairo que de pronto ya no pueden comprar pan y entonces salen a la calle y demás etcétera no van a ser y tampoco el gobierno ni egipcio ni ningún otro en general hace esas cosas se basa en esas industrias porque le importa que el mercado no los excluya los mercados no los excluyan etcétera etcétera que nos enfrentamos pero me cuesta mucho decía pensar en cualquier solución si no empezamos por creer que es decisivo tomarla en nuestras manos digamos cuando digo nuestra digo la de todos y convertirlo en un punto que no se pueda dejar de lado pero no estamos haciéndolo ya llevamos mucho tiempo sin hacerlo y nada parece indicar que lo estemos que lo estemos haciendo ahora más que hace 20 o 30 años gracias Martín tenemos ahí un comentario de diciendo bajo de avances científicas más libre comercio y más democracia el hambre mundial se ha reducido drásticamente los últimos 30 años como dice que el hambre mundial se ha reducido drásticamente en los últimos 30 años este sí creo que lo hemos dicho de manera este bastante clara se ha reducido drásticamente se ha reducido bastante su proporción porque las cifras se han mantenido más o menos constantes o sea habían bajado un poco y ahora subieron bastante más altas que hace 20 años pero habían bajado y efectivamente entonces lo que se había reducido la proporción con respecto al conjunto de la humanidad que estaba muy bien básicamente como decíamos un rato porque China consiguió darle de comer a 150 millones más de personas que lo que había podido hacer hasta los años 90 o 2000 lo cual también es un problema porque te pone frente a la desagradable alternativa de tener que aceptar que la solución la mejor solución al hambre en las últimas décadas la dio una dictadura que lo que hizo fue mejorar el sistema de explotación de sus trabajadores y a cambio los sacó de su necesidad más extrema y los puso en una situación de explotación normal digamos pero digo más allá de eso y para contestar esto que decían sí bajó la proporción había bajado la cantidad volvió a subir la cantidad entonces no hay una reducción drástica ni mucho menos y además insisto el hecho de que ahora sí tengamos los medios técnicos para hacerlo nos hace mucho más culpables o menos se ha reducido por esos medios técnicos pero teniéndolos que todavía toleremos que haya 900 millones mil millones de personas que no pongan suficiente es realmente intolerable gracias Marquín un comentario de Eleonora rápido y después le dejaré la palabra a Mauricio para casi cerrar este intercambio Eleonora por favor si yo quería comentar con Martín primero con Mauricio también dos ideas que me parecen muy interesantes la primera Martín tiene que ver con lo que decías que el problema de la pobreza del hambre no es la pobreza sino la riqueza y mencionabas que en América Latina entre países con gobiernos de supuesta izquierda y países con gobiernos de derecha no hay una respuesta equivalente frente a esa desigual distribución de las riquezas ¿no? este pensaba que de alguna manera si la izquierda no logra dar una respuesta contundente frente a aquello que la derecha no quiere ver o que borra o que desconoce o que promueve ¿qué necesidad hay de que la izquierda se reinvente para evitar sus propias derivas totalitaristas? eso por una parte por otra parte Mauricio pensar el hambre como una máquina de guerra mira justo justo iba yo a mencionar algo un poco relacionado pero aquí aquí va un poco en este sentido ¿no? este justamente cuando uno revisa las cifras de gente muerta por conflictos armados y por violencia en el globo las caídas son drásticas si hacemos un comparativo entre el siglo XIX siglo XX por supuesto el siglo XX pensar apenas en la primera segunda guerra mundial y muchos otros conflictos contra los últimos años ahí Steven Pinker por ejemplo tiene un libro que se llama The Better Angels of Our Nature y explica una serie de factores y temas que han ayudado a reducir esas muertes por conflicto el problema el problema tiene que ver no con las cifras totales posiblemente sí qué bueno que en el en el universo total de gente muerta por conflicto estamos no mejor sino mucho mejor el problema es este el problema es que así como hay un problema enorme de distribución de la riqueza y la pobreza a nivel global también hay un enorme problema de la distribución de la guerra y la paz a nivel global hay sitios en donde ese conflicto violento está altísimamente concentrado altísimamente concentrado y esas personas no ven pero ni ni la luz del día por la cantidad de muertes que está habiendo en sus sitios y en sus zonas y digo lamentablemente volteemos a ver a México solamente para entender a qué me estoy refiriendo tú volteas a ver a México y qué bueno que Steven Pinker escriba el libro pero esto no tiene que ver con mi realidad cotidiana no tiene que ver con lo que está pasando en este instante en mi país entonces aquí a qué me refiero tenemos que entender que el problema no está solamente en términos de las cifras totales al margen de que lo mismo pasa también en guerra y paz que justamente baja y luego vuelve a subir ahora mismo estamos en un momento de ascenso pero más allá de las cifras totales tenemos que entender qué es lo que pasa con la distribución y sí definitivamente aquí hay por lo pronto mira no 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 pensemos solamente en en causales como en unidireccionales como el hambre como motor de la paz yo lo vería como una correlación es impresionante cuando ustedes se dan cuenta que cómo funcionan las correlaciones y en este caso la correlación más importante con conflicto y violencia es la desigualdad si ustedes revisan por ejemplo los estudios que han hecho el Banco Mundial y muchos otros estudios posteriormente la altísima correlación existente entre desigualdad socioeconómica y otros tipos de desigualdades horizontales y conflicto violento o crimen violento por ejemplo y en esa medida eso nos regresa un poco a lo que decía Martín y Martín te dejo cerrar con mucho gusto pero aquí otra vez es el tema de la concentración de cómo esto no se trata de cuánto alimento producimos sino de cómo están dados los mecanismos para que ese alimento producido alimente a una cantidad de familias y no a las demás o que termine siendo impulsada o empujada por los mercados de valores en Chicago en donde además la gente comercia es interesantísimo el tema compras y vendes cosas que nunca en la vida ves porque no los vas a ver vas a comprar un kilo de arroz un saco de arroz que nunca en tu vida vas a ver no te interesa verlo lo que te interesa es comprarlo venderlo más caro que como lo compraste y luego obtener la ganancia en el camino y ni siquiera muchas veces en los futuros si ustedes entienden cómo funcionan los futuros no tienes ni siquiera que invertir en el saco de arroz sino garantizar que vas a invertir en caso de que se cumpla una determinada condición si no se cumple y ganas solo recoges tu ganancia no tuviste ni que invertir el dinero en ese saco de arroz que nunca viste y eso determina el precio o termina jalando los precios hacia arriba entonces este es un tema sistémico y es un tema de distribución y es un tema de desigualdades de muchas cosas así como sucede con la guerra de la paz no solamente en temas de cifras globales gracias pues querido martín te dejamos no es la palabra final porque no hay final pero un par de ideas más que nos quisieras poner en la mesa no no sé no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio y lo que planteaba no digo me parece insisto lo único que yo querría repetir es que no hay forma de empezar a solucionar este problema si no lo tomamos como que es nuestro problema y si no hacemos cosas que lo que lo demuestren y que lo pongan en funcionamiento no sé un ejemplo si quieren para terminar que me parece como un ejemplo de cómo no lo estamos haciendo yo vengo siguiendo ahora desde hace unos años con mucho interés el tema de la fabricación de carne de laboratorio no sé si están como al tanto de que hace ya 10-15 años se están poniendo a punto técnicas para clonar células de carne y por lo tanto producir carne a partir de células madres producir carne no un sucedáneo no una soja con justa carne sino carne en el laboratorio en el laboratorio a partir de una célula se clona se aglomera y se produce un cacho de carne esto se viene haciendo hace unos años pero ya está casi listo o sea ya han conseguido producir carne comestible con sabor y con todas las propiedades el problema por ahora es que está siendo todavía un poco caro pero en muy pocos años uno dos tres años se supone que van a ser capaces de producir esa carne a precios accesibles o precios equivalentes eso puede ser un cambio radical en la alimentación y en las formas de circulación de la comida en el mundo piensen simplemente que el ganado ocupa más de un tercio de las superficies cultivables del mundo o sea más de un tercio de la superficie cultivable del mundo está dedicada a darle de comer al ganado si no se necesitara ganado para producir carne un tercio o más de un tercio de la superficie cultivable quedaría libre para producir comida para las personas por otro lado el ganado es responsable de un porcentaje grande entre el 15 y el 20% de los gases de efecto de la madera de la medida carbónica que va a los pedos de las vacas y el ducto de las vacas muy concretamente son una cantidad una proporción enorme de esos gases de efecto de la madera digo habría muchos cambios que podrían suceder a ni siquiera mediano plazo a menos que mediano plazo con la llegada de la carne del laboratorio yo creo que podría decirse que es un cambio que es solo comparable al principio de la agricultura para las formas en que se alimentan los hombres y sin embargo esto que viene sucediendo desde hace 10 o 15 años lo hacen startups laboratorios privados en Estados Unidos en Holanda en Israel en Inglaterra quiero decir no hay una fucking organización internacional que haya dicho esto puede cambiar la forma en que se alimentan la humanidad dediquemosle a esto todos los recursos que podamos hagamos laboratorios son tonterías son laboratorios chicos que los hacen gente que consigue 10 millones de dólares de inversores y lo hacen y si lo llegan a buen puerto van a ser multimillonarios van a poner un precio que va a volver a ser para unos pocos si no para todos y nada no hay esa voluntad global de decir coño enfrentemos esta cuestión con las herramientas que los estados tienen y que las organizaciones internacionales supuestamente tienen etcétera digo esto para dejar un toque de optimismo en este final gracias Martín eso lo tomaremos en cuenta para sonreír un poco al final de esta mesa agradecerle mucho a los dos Mauricio muchas gracias Martín también sigue nuestro evento no vamos a dejar aquí esta mesa porque no vamos a robar el tiempo de los demás y este por favor sigan conectados hasta tenemos todavía mucho mucho que platicar y hablar sobre el tema amigos hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias a todas y todos gracias gracias hasta luego Martín chao